Hola, soy Rodrigo Benio de Tu Invernadero, hoy en el manual les vamos a enseñar lo que debe ser la primera parte de su huerto. Siempre al comenzar a poner un huerto, yo recomiendo poner nuestras especies e infusiones en macetas pequeñas, ya que estas plantas son fáciles de cuidar, fáciles de cosechar y pueden mantenerse vivas todo el año. Yo estoy en la ciudad de México, entonces ponemos ciertas variedades muy específicas, escríbanos de dónde son y qué pondrían ustedes, qué es lo que ustedes van a usar. Aquí en México a mí me gusta mucho poner, para empezar, epazote, cilantro y perejil. Estas plantas son muy usadas en nuestra cocina y yo considero que todas deberían tener nuestra plantita. Son muy fáciles de cultivar, es simplemente ir cortando lo que vamos necesitando. Luego pasamos al romero, el cedrón y la sal española, son tres que son más bien arbustitos, pero se van a adaptar bien a la maceta que pongamos. El romero, tanto en infusión como para cocinar, el cedrón nos sirve mucho para tés tranquilizantes, y la sal española también medicinal y como planta de cocina, muy rico en carnes y pescados. Luego tenemos el cebollín, que es muy bueno para la comida asiática y las flores salen muy ricas. La menta, que es una gran infusión y sirve muy bien para postres. La albahaca, que es para, sobre todo para acompañar ensaladas y tomates, por ejemplo. Contamos con dos variedades de orégano, el pozolero, como lo decimos aquí en México, y el criollo. Todas estas plantas son muy fáciles de cuidar, les recomiendo solo cortar lo que necesiten y dejar la planta descansar para todo el año tener nuestras hierbas bien frescas. También les recomiendo cuando vayan saliendo las flores, le arrancamos la flor para que la planta se ensanche y no muera, porque muchas de estas plantas en cuanto sacan la semilla, acaban su ciclo, entonces van a morir. Para que no pase eso, quítenle las florecitas. Eso es todo por hoy, les recomiendo mucho empezar por esta parte de su huerto. Soy Lodeo Uriño de Tu Invernadero, recuerden visitaros en nuestras redes sociales, como son YouTube, Facebook e Instagram, visitar nuestra página en tuinvernadero.com y recuerden que ninguna acción es pequeña cuando se trata de salvar al mundo.